No sé si fue la muerte, contigo Tanavara, quien sellando los labios que te pusieran nombre, heló también los tuyos. Bozo sangre, son ríos que se apagan, son velas que se secan, cuando cae la noche y ya no queda nadie a quien arrebujar con cálidas palabras. No sé si fue el dolor, pues se dice que el tiempo apacigua su látigo, mas es como la nieve dormida en los tejados, que con el primer sol ruidosa se derrumba sobre coches, aceras, desprevenidos sueños y memorias, para luego volverse al más frío silencio. No sé si fue el amor o su espejismo turbio, en la hora nublada y sin raíces, en la que las maletas se despiertan y vuelan y giran en la cinta del recuerdo, arrastrando vacío unos besos usados, unas frases desechas en boca del olvido. Tal vez fuese indolencia, tal vez la certidumbre de que tu voz sería sombra de lo ya impreso en leble tinta, palabrería eterna. O tanto verso en manos manchadas de impostura, o tanto circo, o tanta feria de vanidades, y la vista del templo tan rico en mercaderes. No sé si fue el exceso de buen tiempo, lánguida vuestra vida, bajo el agua turquesa de un perpetuo verano, el deseo, el amor, con transparencia ahora, eran uña en la carne, saliva que contuvo el aliento o la furia. Con el canto de un mirlo, no bastaba en el mundo.